Marina Calabro ha desatado una nueva controversia al criticar duramente a Rolando Graña, enfocándose particularmente en la elección de su atuendo durante una de las emisiones del noticiero de América TV. Su comentario provocó un debate. La controversia se originó en una transmisión de su programa radial en El Observador, donde Marina y Horacio Kavak discutieron el atuendo de Graña, especialmente su calzado. Marina comenzó la discusión revelando, a Kavak no le gustó el outfit de Graña. Kavak, al ser mencionado, respondió, mentís. Me estás metiendo en un problema, van a venir los de Lama a preguntarme por qué critico cómo está vestido Rolando. Kavak aclaró, lo que yo mencioné fueron los zapatos color suela. En mi opinión, ese color no combina con nada. Si tuviera que usarlos, sería en verano con un yan y una camisa blanca para ir a comer un asado en la quinta de alguien. Además, continuó detallando, no me parece que los zapatos color suela combinen con un traje azul, como llevaba Rolando. Si hubiera querido usar marrones, deberían haber sido unos oscuros, tipo habano, o incluso un tono más rojizo. Pero el color suela, no. Finalmente, Marina lanzó un mensaje contundente a Graña, Rolando Graña, repudiamos tus zapatos color suela desde este humilde espacio. Solo queremos tu bien y tu prosperidad. Queremos verte nominado al Martín Fierro de la moda, así que, que malos zapatos color suela. En conclusión, la crítica de Marina Calabró sobre el atuendo de Rolando Graña, en particular sus zapatos color suela, ha generado un nuevo foco de atención y debate en el mundo del espectáculo y la moda.